En esta jugada vamos a observar como el equipo canadiense intenta atacar al equipo argentino. Sin embargo, tras una mala salida, el jugador argentino va a recuperar la pelota y atacar al equipo canadiense. Rápidamente el equipo canadiense vuelve atrás para ocupar posiciones de defender y el equipo argentino vuelve para atacar. La jugada se ensucia un poco y es por eso que la bocha sale fuera del área y el jugador argentino intenta ingresarla nuevamente. Tras varias idas y vueltas en defensa y ataque, el equipo argentino sigue acechando con peligro el área rival. Los leones están utilizando una presión máxima contra su rival para poder ingresar la bocha al área y al fin lograr el gol. Los leones suelen presionar muy arriba para poder robar la bocha y así ingresar rápidamente al área para poder cometir un gol. En la siguiente jugada vamos a ver como el equipo canadiense consigue un corne corto. Esta jugada se da ya que la bocha pega en el pie de uno de los jugadores de Argentina dentro del área. Esa jugada automáticamente cede un corne corto al equipo contrario. En esta jugada los jugadores se tienen que preparar con máscara y protección para poder defender el corne corto. Los jugadores que no participan de la jugada tienen que estar fuera del área. Al terminar el corne corto los jugadores se sacan automáticamente las máscaras y los protectores. Observemos la ejecución del corne corto del jugador canadiense. Vemos que no logra... El Círculo del 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 Gracias.